A los beneficiarios de estas computadoras que el día de hoy van a ser entregadas, pues simplemente dándole seguimiento a los compromisos que adquirió nuestro señor gobernador en el último programa de gobierno en movimiento de las personas que solicitaron laptops y gracias al apoyo del ingeniero Jorge Alberto García, Chapo García, que desde ese día se comprometió a adquirir estas laptops para que podamos nosotros cumplir con ese compromiso. Pues el día de hoy seleccionamos a 10 estudiantes beneficiarios que reunieran los requisitos para poder nosotros priorizar en la entrega de estos equipos que tuvieran más de 9 de promedio, hasta 10 de promedio que tienen algunos de ellos. Y bueno, siempre dando todo el apoyo en el tema educativo para que puedan continuar con sus estudios de la mejor forma. Y bueno, vemos cómo el programa de gobierno en movimiento sigue pasando los días, pero continúan llegando los beneficios de un excelente ejercicio de gobierno que tiene nuestro señor gobernador Mario López Valdés y también el ejemplo de que una sociedad participativa.